La secuela de Los Increíbles se ha estrenado. Pixar nunca había tardado tanto en hacer una secuela. Ahora la producción tenía un doble reto, que la cinta animada no decepcione el recuerdo de los primeros fans y que sea atractiva para el nuevo público. Y parece que lo han logrado. Al igual que la primera película, sus creadores han dejado referencias ocultas y otras no tanto que quizá pasaste por alto. En el video de hoy las repasaremos. Recuerda que el video tiene muchos spoilers. Antes de continuar quiero comentarles algo increíble. Amino tiene una super comunidad sobre Disney. En ella podemos encontrar blogs sobre sus películas y personajes favoritos. Chats para conversar con personas que también aman las películas de Disney. Quizzes muy entretenidos que me han gustado mucho. En serio, los creadores de los quizzes saben lo que están haciendo. Resuelve todos los que puedas y rápido porque el tiempo corre. También pueden responder las encuestas. Ustedes exploren esta gran comunidad. El mundo Disney los espera. Si ya estás ahí, publica una teoría sobre Los Increíbles 2 en tu perfil. No te olvides de enviármela para poder leerla. Las mejores serán seleccionadas para un próximo video. En la sección más aminos podrás encontrar otras comunidades que se ajusten a tus gustos. Solo tienes que escribir lo que estás buscando. Animes, series, películas, incluso para el mundo del fútbol. Hay un amino para cada gusto. Sumérgete en esta grandiosa comunidad. La aplicación es gratis. Descárgala. El link se encuentra en la descripción. Así como el link a mi perfil en la comunidad de Disney. Sígueme para poder ver tu teoría. Mozart Sin lugar a duda, el personaje que se robó las risas en toda la película fue Jack Jack. Hay una parte en la que Robert Parr lleva a Jack Jack con Edna. Ya que él está muy cansado de tanto cuidarlo. Y que Jack Jack tenga muchos poderes empeora la situación. Edna no quería cuidarlo al inicio. Pero cuando ve sus poderes se da cuenta que tiene una mina de oro frente a ella. Lo curioso aquí es que cuando Robert va a recoger a Jack Jack, Edna le enseña las mejoras del traje. Y le dice que la música de Mozart genera reacciones en Jack Jack. Hace que de alguna manera sus poderes se activen. Recordemos el corto de Pixar titulado Jack Jack Ataca. La niñera le pone una melodía de Mozart y el bebé termina destrozando parte de la casa. El amuleto John Rosenberger es un actor que ha prestado su voz para muchas películas de Disney y Pixar. Y Los Increíbles 2 no fue la excepción. Incluso aparece más veces que el carro de Pizza Planet. Su primera aparición fue en Toy Story 1 como Ham. La producción de Pixar lo considera una especie de amuleto de la suerte. En Los Increíbles 2 volvió a darle vida al subterráneo. Además, en la escena post-crédito se puede ver como el taladro del subterráneo avanza por toda la pantalla. Lo que nos hace pensar que habrá una tercera parte de Los Increíbles y que este villano regresará. A-113 Otra de las referencias más usadas por Disney y Pixar es la de incluir la combinación de letras y números A-113. A simple vista no significa nada, pero ha aparecido en muchas películas de Pixar. La referencia hace alusión al salón de clases del Instituto de Artes de California, donde muchos cineastas y animadores de Disney estudiaron. Como es el caso de Brad Beer, el director. Aunque no solo de Disney, parece que también en ese salón de clases estudiaron miembros de la producción de Padre de Familia y Los Juegos del Hambre, porque A-113 aparece en dichas producciones. En Los Increíbles 2 aparece al lado de un tren fuera de control que Elastigar tiene que salvar. Y también en la marquesina de un cine, promocionando la película Demencia A-113, que por cierto es un guiño a la película Demencia A-13 de 1963. Esta tradición de incluir el A-113 comenzó cuando el director de la película, Brad Beer, la puso en la matrícula de un auto en la serie Historias Increíbles. Safari Court Después de que el jet de síndrome destrozara la casa de la familia Parr, son obligados a vivir en un hotel de nombre Safari Court. El nombre es una referencia a un hotel real llamado Safari Inn, un lugar algo famoso ubicado en Borg Bank, California, cerca de Walt Disney Studios. Este hotel ha sido usado como escenografía en otras películas como True Romance o Escape Salvaje en Latinoamérica. La Villana En Los Increíbles 2 se trata de ocultar muy bien el hecho de que Evelyn Debor sea la villana de la cinta, pero para algunos fans, su nombre pronunciado de otra manera revelaría su verdadera apariencia. Evil Endeavor Pronunciado en inglés que en español significa esfuerzo malvado. Esto nos revela la naturaleza del personaje. Poltergeist La referencia a la película de terror Poltergeist se centra en la escena en la que Lucio llega a casa de Robert para ayudarlo con Jack Jack, y este empieza a desaparecer al punto de que desaparece de la dimensión y puede hablar con Robert y Lucio desde otra. Tal como en Poltergeist cuando Carol Ain es absorbida por un fantasma de la casa, y luego se comunica con su familia desde otra dimensión a través del televisor. Algo curioso que mencionar es que Steve, el padre de Carol Ain, fue interpretado por Craig T. Nelson, voz de Mr. Increíble en inglés. La bola del luxo La bola del luxo, la icónica lámpara de Pixar, es otro ícono muy usado por ellos. Esta vez se ve al lado de la cuna de Jack Jack, aunque también la vimos en el corto Jack Jack Ataca. Batman Cuando la familia increíble se encuentra cenando en la mesa, Dash dice que quiere pelear contra los malos y menciona una frase muy peculiar. Eso define quién soy. Nadie dijo que tengas... ¿Qué? Lo aprendí en televisión. Probablemente sea una referencia a la frase que dice el Batman de Christopher Nolan en Batman Inicia. No soy quien soy debajo. Pero lo que hago, eso define a mí. Los movimientos y escenas en la noche que hace Lastigar también me hicieron recordar mucho al Caballero de la Noche. El cameo El cantante y compositor Asher hace un cameo en la película. En la versión en inglés le da su voz al más grande fan de Frozono, y su frase de que es su más grande admirador o fan también es una referencia a la frase de Síndrome en Los Increíbles 1. Bien, es que yo... Soy tu mejor admirador. Voces de familia Los hijos del director Brad Beard dieron sus voces en la primera película de Los Increíbles. Nick Beard le dio su voz a Rusty McAllister, el niño del triciclo. También dio vida a Chiki en Buscando a Nemo. Y hace la voz del monstruo Jack Jack. Michael Beard, el hermano mayor, fue Tony Ridinger. Y esas fueron algunas referencias y cosas que quizá no viste en Los Increíbles 2. Seguro hubo muchas más, porque las películas de Pixar están llenas de referencias. Coméntalas en la parte de abajo si sabes más referencias y cosas curiosas sobre Los Increíbles 2. No te olvides de suscribirte si eres nuevo por aquí. Videos sobre tus series y películas favoritas cada semana. Sígueme en las redes sociales que aparecen en pantalla. Los links en la descripción. Deja tu increíble like y recuerda que has estado viendo... ¡Suscríbete al canal!